La noche, en Chilevisión. Mira, yo me voy a ir al plasma, Carlos, a darte la receta. Yo me voy para el plasma. ¿Pero me puedo ir con un regalito? Mire, esposa, oye, lleve todo. Yo me llevo esto y voy a dar una vuelta. Ahí vengo el tiro, eh. Yo le doy la receta. Y la receta dice así. Alfajores de maicena. 150 gramos de mantequilla, 300 gramos de maicena, 150 gramos de harina, 150 de azúcar flor, 10 gramos de polvos de hornear, un limón, su ralladura, 2 huevos, medio kilo de manjar blanco, cobertura de chocolate bitter, que es amarga, cobertura de chocolate de leche, cobertura de chocolate blanco. Y esto es para decorar estos deliciosos alfajores. Gracias, Carola, por la receta. Atención, ya ganó la casa. Esta receta, además, lo bueno es que esta masa, con las masas a base de mantequilla, también lo pueden guardar, refrigerar, guardar durante mucho tiempo. Así que si lo quieren hacer como una pyme, puede ser una súper buena alternativa. Voy a mezclar aquí la harina con la maicena. Es importante, hay alfajores que se hacen solo con mayor porcentaje de maicena, de fécula de maíz, pero es importante ponerles porque siento que quedan excesivamente quebradizos. Si bien es cierto que quedan ricos, pero se quebran demasiado fácil. Esta es una alternativa para que los puedan trasladar, incluso vender, y los ponen en una cajita y no les va a pasar nada. Es buena esa idea de vender, a mí me encanta. La pyme, el bar, el colegio. Hoy día puede ser una súper, súper buena alternativa. Oye, puse la harina y la fécula de maíz, y aparte, los polvos de horneo también los vamos a poner aquí. Ahí. No le pongan tanto, porque si no, tienden a subir un poquito de disparejo. Hay que hacerle de todas maneras unos hoyitos que les vamos a mostrar ahí más adelante. Mezclamos todo. Ahí, muy bien. Y reservamos. ¿Qué vamos a ocupar ahora? Vamos a poner el azúcar impalpable, o azúcar flor, como le decimos nosotros los chilenos. Me ha pasado que fuera de Chile uno dice, oye, tráeme el azúcar flor. Y no tiene ni idea de lo que es azúcar flor. Ah, es impalpable. Ya, o azúcar molida. Ya. Ponemos ahí la mantequilla también, que debe estar a temperatura ambiente. Está un poquito dura, Sandra. Si la pones 15 segunditos en el microondas, feliz. Ralladura de un limón. Hoy día existen en el mercado estos ralladores, que son súper prácticos. Son lo máximo. Fáciles de limpiar, mucho más rápido. Yo se los recomiendo de todas maneras. Sí. Ah, ahí. Pónganle un poquito de ralladura de limón o de naranja, quedan realmente, realmente ricos. Y hay que ponerle como harto, ¿no? Ah, no, no, o sea, esta receta, de repente con una son que quede limón, es que como que... Sí, ser generosos. Para que se sienta bien. Ser generosos con que se sienta un poquito. Uy, me está llegando, qué rico. Oye, y lo bueno que tienen es que pasa solo por encima, no llega lo blanco, miren. Ahí justo está lo blanco y no hay ningún problema. Y además, cuando uno lo pasa de vuelta, tiene una forma que uno puede pasar el dedo al revés, sin temor a cortarse ni nada. ¿Ya? Me había acostumbrado ya a tu secreto de ponerle la lusa al... O la lusa, si tiene el tradicional, también puede ser. Vamos a poner dos huevos completos, ojalá de gallina feliz. Ahí. Oye, hoy día, a estos productores, la otra vez me tocó ir a ver uno, gallinas de libre pastoreo, me parece que es una muy buena iniciativa. Bueno, Sandrita, ¿me prestas el batidor? Con el batidor, el que está al lado tuyo. Ahí, se me... Ahí, miren. Uno, dos, tres. Miren, soltamos los huevos con el azúcar. Ya. Suelta los huevos. Ahí. Miren, para todos lados. Salta un poco. Siempre tengan boles grandes en la casa, uno tiende a comprar boles un poco chicos. Ya. Miren, ahí cuando se incorpora completamente, ¿se fijan que ahí ya está incorporado? Sí. Se ve en la casa, ¿no? Lo están viendo así. Ahí está. Agregamos la materia grasa. ¿Qué le pusimos? ¿Cuántos segunditos le pusiste, Sandrita? 10 segundos, ¿ya? Para que igual tenga una cierta textura. Si la ponen y se pasa, no nos sirve porque después no tiene textura la masa. ¿Ya? Entonces, la incorporamos... O sea, no puede estar derretida, digamos. No puede estar... A pomada. A pomada. En esa, como una pomadita. Ahí sí. Ya, mezclamos todo bien. Ahí la chancamos. Pa, 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 pa. Todo mezcladito. Ahora ahí, mira lo fácil que ahora se incorporan los huevos. ¿Ya? Todas estas cosas parecen así como... Como que uno no las debiera hacer, que dar lo mismo y que agregar todo junto, pero es más fácil trabajar y más rápido al mismo tiempo. Ahí ya. Estudi, acércate a Estudi. Ahí está. Acércate más. Ahí está. Muy bien. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Doctor, por favor, ayúdenme a usted. Váyame agregando con la cuchara. Así. Sí, eso no está. Ahí, pero así. Pues ya en raza. No, llena, llena. ¿Cómo la pasan? Vamos a incorporar. Ay, que se ve lindo haciendo... Mira. ¿Cómo se llama? ¿Más? Dale, 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 sin parar. Sin piedad. Ahí está. Que se lo entiendo. Ahí está. Oye, después se va a poner más difícil la cosa. Y en ese minuto pueden incorporar la manito. ¿Ya? Mira, voy a sacar para que se salga. Mira, el batidor. No hay que dejar nada en el batidor. A ver, de repente perdemos mucho en el batidor. Con un... Su tembleque. Yo tenía una amiga que bailaba el tembleque. Tembleque, tembleque, tembleque. Y una amiga como cubana. Tembleque, tembleque. La Odalis Cardona, le mando un besito. Cambié de... Cambié de cuchara con esta que tiene así como... Ah, eso no puede estar con vento. Bueno, eso no puede estar con vento. Oye, qué buena, qué buen modelo está. Sí. Con, como, con... Ya. Dale, dale, doctor. Ah, y empezamos a incorporar todo. Miren la textura que agarra. Ahí. Uf, va mezclando ahí. Todo. Qué rico. Pareciera que no se va a pegar la cuestión. No, no, no. Pero usted se pega después. Tranquilidad. Y con la parte trasera de la cuchara le pegan su golpeteo en el potito así para que se vaya uniendo todo. El otro es lavarse la manito y hacerla así. Claro, también, pero no quiero incorporar. ¿Sabes por qué no incorporo la mano? ¿Por qué? Porque las manos están calientes, tienen 36 grados de temperatura y se empieza a fundir demasiado la mantequilla. Claro. Ahí está. Por eso estoy incorporando así. Yo he calmado mis guayos. Está más seco que el cupo de momia. No, no, échale todo. Más seco todavía. Más seco. Qué caballo feria. Ahí está. Qué doctor sábado por la noche. Ahí está. ¡Oh! Tipo, bandón. Oiga, venga, 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 venga. Eso para mí es un halago. Muchas gracias. Oye, el chiquito se está echando confianza. No, está de rebelde este cabro. Está de rebelde. Oye, mira, entonces ahora sí es minuto de poner la temperatura a los 36 grados. Ya, perfecto. ¿Ya? Entonces incorporamos. No estamos amasando, sino incorporamos todo. Miren la textura que tiene. La voy a poner sobre la mesada, como dicen algunos amigos argentinos. Miren. Pongo las migas, que te decía estaba seco. ¿Todavía? No, no. Ahora ya viene con todo, miren. Ay, qué buenísimo. Ahí está. Miren, ahí. No es que no había cocinero chileno, si no lo hubiera hecho un cocinero chileno, obvio. Oye, bueno, entonces, lo que pasa es que somos compañeros de editorial, de libro. Entonces, por eso ahí nos veíamos siempre. Oye, entonces, incorporo ahora, miren, cómo se empieza a pegar todo. Está mal esa masa. No, está apulenta. Está mal. Está mal. Calma, 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 mis guachos, miren. Confía en mis guachitos, miren. Miren, miren cómo se empieza a pegar todo solo con... Miren. Ahí está. Ya esto... ¿Por qué hago esto y hago hincapié en esta parte? Porque de repente nos desesperamos en la casa y sentimos que la masa nos quedó más y agregamos un huevo más. Y eso nos hace que los alfajores nos queden duros después, o como galletas, ya, que la masa es distinta. Miren ahora, ¿cuándo está lista la masa? Preguntarán ustedes. ¿Cuándo está lista la masa? No, el cabrón chico viene a preguntar. Pregunta. Hijo mío. ¿Cuándo está lista la masa? Cuando no queda nada, ni una miga, en la mesada. Entonces, miren, ahí, cuando todo se pegó, está listo. O sea, eso en unos 45 minutos. No, mentira. Oye, esta masa no está lista para cortarse porque ya está muy pegote. ¿Puedo meterle un dedito? ¿O me das un pedacito? Miren, miren, no, metan esto. Háganle una pretugia. ¡Uy, que está rica la masa! ¿Ven? Esa es la textura. Bien, suavecita. Ya como aterciopelada. Aterciopelada, porque no es aterciopeluda. O aterciopeluda. No, aterciopelada, ahí está. Miren, todo, se saca todo, no queda nada. Miren la mesa. Por favor, se sorprenden. Cara de Cecilio Lago Loco cuando ganó, por favor. ¡Oh! Ahí está. Y ahora, se le pega igual su justacito. Su justacito, le gusta la masa. ¿Y para qué le ha metido el refri? Ahí está, ahí. Y ahora, el papel, y el papel aluminio. Y se le da su cosita. Y se le da su... Cabro chico, estire con su padre, estire con su papá. Mira, mira esta imagen. ¿Y la mamá, dónde está la mamá del cabro chico? La familia está trabajando. Ah, está trabajando ya. Está ocupada. Ahí está, está con el afrodisiaco, preparando todo para el doctor. Ellos van a ser los protagonistas. Ahí está. Pues, estiran el papel. Muchas gracias. Ahora lo envuelven. Y adivinen qué van a hacer. ¡Ese es mi hijo! Lo vamos a refrigerar. ¡Oh! ¡Cuánto rato! Impresionante. Oye, espacio de dos horas por lo menos. ¿Tanto? Oye, es importante que refrigeren porque después les va a ser mucho más fácil cortarlos. Ya, hagan este proceso. Créanme que si no, además, yo lo he hecho así antes, así apurado. ¿Sabes lo que le pasa a los alfajores? Ah, se esparraman. ¿Cómo? Sí, se esparraman. Así se esparraman. Y cuando uno los corta y los mete casi bien helado, cortado, quedan así. Si los tienen a temperatura ambiente, quedan así. ¿Ya? Aquí nadie quiere esparramarse. ¿Ya? Entonces, ¿lo llevamos al refrigerador? Santita, me gusta. Me gusta tu look. Ahí está. Entonces, aquí está. Yo voy a refrigerar esto, me voy a quedar acá, pero este es un segmento... ¿Vamos directo al segmento ese, aquel? ¡Ah! ¡Carol! Vamos primero con papita rellena. Y vamos a hacer ahora nuestras papas rellenas, que es una receta muy solicitada en todas nuestras reyes. Nosotros, como les hacemos caso a ustedes, vamos a realizarlas hoy día. Pero para la receta, el doctorcito nos la va a dar. Entonces, para la receta... Míralo y encontré por acá. ¿Qué encontraste? Una botella. No, 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 pues... Ya, pues, ya, pues... ¡Oh, pero está, está medio pasado! Oye, este, este, este vinacho está a la memoria de cuando en España se hacían los bochincheros. Somos los bochincheros, sí, señor, nos gusta meter bochinche, que es mejor. Oye, espérame, espérame. Fíjame, cabrón, chico, no caché que estamos haciendo... Sí, 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 sí. ¿Qué conocés, tío Memo? ¿A la tía Pucharito? Sí, lo conocen, sí. Un saludo, un saludo, bienico, el tío Memo, y vamos a la receta. Papas rellenas, un kilo de papas, tres yemas de huevo, dos cucharadas de harina, un atado de cibulet, coco rallado, pan rallado con romero, sal y merquén. Medio kilo de posta negra, esto es para el relleno. Medio kilo de posta negra, repito, una cebolla, dos cebollines, un diente de ajo, un pimentón rojo, dos ramas de apio, una hoja de laurel, medio atado de perejil. ¡Carolita! Ya, gracias, doctor. Oye, vamos a hacer entonces estas papitas rellenas, que es un clásico, es una receta además súper económica, donde necesitamos poquitos de ingrediente y en el fondo las papas las encontramos en la feria, ¿cierto? Y arríense de mí. No, 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 por favor. ¿Pero para qué me dicen eso? No, las papas de verdad que merecen una receta económica y muy casera. Y las podemos encontrar en la feria, ¿no? Sí, las encontramos en la feria. Y los rellenitos necesitamos poquititos porque ahí van a ver cómo se rellena. Vamos a hacer dos rellenos, uno de carne y uno de verdura y vamos a hacer unas espinaquitas a la crema también. Vamos a partir con las papas. El proceso de las papas es así. Vamos, tenemos las papas cocidas. Oye, las papitas, entonces las pueden cocer. Las pueden cocer en una olla, pero en ese caso las sacan rápidamente para que no chupen mucha agua porque si no les va a costar que se hagan. Y la otra opción es hacerla, por ejemplo, en el horno, ¿cierto? Sí. Y ahí chupa menos agua. Ahí chupa menos. Sí. Ya. Obvio. Obvio. El agua como yo, chupa más que en el playa. Entonces, pasamos acá y hacemos nuestras papitas, formamos, formamos el puré. Oye, pero tiene que quedar bien al dente, ¿no? Un puré que cueste un poco prensarlo, supongo, ¿no? Es que si tienen más agua, después hay que echarle mucha harina. Por lo tanto, tiene que quedar al dente como en el fondo no puede tener mucha agua. Yo prefiero siempre cocinarlas al horno, ¿ah? Pero en esta oportunidad la hicimos a la olla. Ah, me quiere ayudar. Perdón, Ami. Me encanta. Yo sé que usted ha dado me avería en salud. Me avería. No, señor, no han dado. A ver, ya. Lo que pasa es que... Compuesto. Sí, algunas cositas me han pasado. O, cuéntelo aquí, pues ya. No, nada malo. No, pero esa cuestión me sirvió para cerrarles la boca. Este programa es imposible, no comérselo todo. Es terrible. ¿Cuántos kilos lleváis tú, Carlos, después de que partimos el programa? ¿Yo de parrio? ¿Sí? ¿Tres? ¿Y uno? ¿Tres? ¿Di la verdad? ¿Tres? Esforzando. No, yo subí tres, pero no te juro. Yo subí tres, ¿esto? Yo bajado, fíjese. ¿Te soy la unidad de un gordo? ¿Y usted, chiquilla? Igual. Igual, ya. Yo bajado, gracias a la comida judicia. Fíjese. Oye, te espera, doctorcito. Oye, sí, ya. Hay una tremenda chef. Perdón, no se está mal ahora, fíjese, mis dos, ya. Niñas, pónganse para allá. Ustedes dos, tú. Pónganse para allá. Miren, por favor. Miren, doctor Pichón. Miren, miren para allá. Ya. Oye, ¿y si hicimos un cambio de producción? Tonto. Buena, chica. Oye, calzano, no. Bueno, oye. No, no, pero sí vamos a decir. Incluyamos más, incluyamos más. Era para sacar al pipo, era por el pipo. Lo decía por el pipo. Oye, ¿qué harían ustedes sin nosotras? No, obvio. No harían nada. ¿Cierto, chiquilla? Pero más producción. Sí, ¿qué vamos a hacer? Un kilo de papas la vamos a mezclar con tres yemas de huevo. Le vamos a poner... Oye, ¿la sal dónde está por ser? Por ahí. A mí me encanta ponerle las papas rellenas, no es moscada. Sí, que es un buen aliado. Ahí, es un buen aliado. ¿La compras rallada? O sea, ya moría. Mira, no, yo la compro la nuez para rallar. Sí, es buena para rallar. A mí me gusta hacer todo. ¿Tenemos nuez para rallar? ¿Me gusta? No, pero aquí está ralladita. Ahí está rallada. El aroma es exquisito. Incluso sirve para algunos dulces. Oye, la sal de... Le vamos a poner... Tengo una idea, tengo una idea. Hagamos como en la casa, ¿viste que la sal siempre una tiene en el mismo lugar? Sí. ¿Decretemos eso hoy día? Que la sal siempre esté aquí. Acá, ahí, por favor, ahí. Ya, porque para qué la pondría ya acá. ¿Les parece, no? ¿Qué dice el equipo? De acuerdo. Bien. ¿Cierto? Para... Eso. Para como en la casa. Ahí ya mola. ¿Por qué uno no piensa? Claro, aquí. Ahí, ya. Está estupendo. Muy bien. Le pusimos sal. Le voy a poner aquí una variante. ¿Qué es? La variante va a ser un poquito de cibulet. Sí. O chalota de todo el año, como le dice la Aya Jesús. Me gusta eso. Porque quiere ser... Chalota de todo el año. Chalota de todo el año. Vamos a chalota de todo el año. Y le vamos a poner también harina. Con la harina vamos a hacer que se nos seque un poquitito la papa y vamos a formar una masa. Yo les quiero contar que esta misma base es la que se ocupa cuando hacemos las papas duquesas. Ah, es la misma base para hacer las papitas duquesas. Y yo les quiero contar además que a los chilenos nos encantan las papas rellenas. Somos como tontos para las papas. Somos como lesos para las papas rellenas. Y fuimos a la calle. Y la gente nos contó cuál es su secreto para hacer unas deliciosas papas rellenas. El secreto de una buena papa rellena, para mí, mi experiencia es que tiene que estar el aceite hirviendo. Si no, la papa se sale. Y para cambiar el sabor de la papa, le echo un poco de yema de huevo. Hacer el pino, un kilo de papa, un huevo, un poco de harina, me unto las manos con harina y la formo. Una vez que ya está listo el puré, tener un sofrito bien sazonado, porque si no, se sostiene una papa rellena un poco de sabría. Primero que nada, echarle al pino un poquito de azúcar. Que de esa manera el pino no cae mal y queda más livianito. Yo les dejo 15 minutos en el refrigerador para que la masa agarre mayor consistencia y más firmeza. Mira, más firmeza y consistencia poniendo en el refrigerador. Salió caro chico también ahí entre medio, ¿no? Oye, sí, gracias a toda la gente que participa. Oye, yo estoy muy sorprendida gratamente de nuestro programa, porque donde voy, la gente nos dice, oh, hice su receta, hice su leche asada, se me quemó una, la señora me dijo que se había quemado el caramelo. El caramelo hay que hacerlo suavecito, hay que tener paciencia para hacer un buen caramelo. Ah, esa señora viejita, esa señora. Pero una viejita, pero mucha gente nos ve, así que qué rico. Además que somos la cocina de todos, ¿cierto? Así que me encanta, porque todos somos cocineros chiles. Oye, de hecho, hagamos un llamado, perdón, llamado a todos los colegios, instituciones y demás, mándenos a través de redes sociales, lo que siempre decimos, porque todos somos cocineros chilenos, háganlo ustedes y nos mandan y nosotros los vamos a mostrar. Buenísimo. Ya, ven. Entonces, la masa, quedó una masa así. ¿Cuál es la textura? El caso, que les quede muy mojadita y le pueden poner un poco más de harina, pero la idea es que no le pongamos tanta harina. Ya, lo menos posible. Lo menos posible, dentro de lo que se pueda. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Nosotros formamos papitas del tamaño que ustedes quieran. A mí me gusta poner las dos en un plato, ¿ya? Entonces, oye, la masa queda súper, así como la de tus alfajores. Oye, no te pones harina en la mano, nada, así. Es que me quedo perfecta. No es necesario. Soy seca. Soy seca. Me quedo perfecta. Entonces, ¿qué hacemos con esta papita? La forma es como un limón, ¿no? Cuando las tenemos listas, las aguantamos, las dejamos ahí como un limoncito, ¿sí? Ahora si tú quieres darle otra forma, puedes hacerlo. Y ahora vamos a hacer el relleno, pero ¿qué se hace? Se le hace un huequito donde se le pone el relleno. Ahora, eso es una sorpresa, porque viene más adelante, porque tú vas a preguntarte, ¿cómo se rellena esta papa sin romperla? ¿Sabes cómo yo me lo pregunto? ¿Cómo tú te lo preguntas? Te lo pregunto, te juro. Más adelante vienen, chiquillos, comidas provinciacas, datos, picadas, alfajores del señor von Millenbrook y mucho más. ¿Y cómo se rellena esta papa? ¡Ay! Para que no se rompa después de estos comerciales. ¡Bravo!